Pues bienvenidos a otro episodio más de Random Geekly. Yo soy Flaquito. Y yo soy Giza. Y en el video de hoy vamos a estar haciendo un review de la película Live que tuvimos la oportunidad de ver la premiere en el día de ayer. Pero antes de comenzar queremos agradecerle a CinePR que nos dio una oportunidad ayer el lunes de ver la película en la premiere y vamos a intentar hacer un review a ver si les gusta. Sin spoilers. Eso se me hace bien difícil a mí. Yo siempre spoileo cosas pero si quieres empiezas tú. Sin spoilers. Bueno, a mí me gustó la actuación de los artistas, los actores. Estuvo bastante cool. Jake Gyllenhaal como siempre se bota en sus papeles y pues a mí, no sé, fue bien gracioso pero como que siempre que lo veía actuando como que le gritaba como que me venga, el de Cico que... I wish I knew how to quit you. En referencia a verla a su papel en Brokeback Mountain que es súper icónico. Todo el mundo sabe de esa película y por de esto siempre. Otra de las actuaciones que a mí me gustó fue la de Ryan Reynolds pero por alguna razón no me podía sacar a Deadpool de la mente. Yo creo que Deadpool tiene demasiado de Ryan Reynolds y está brutal. Los momentos de tensión de las películas estaban bien hechos y eso estuvo brutal pero... La única crítica que yo tengo es que pues si has visto montones de películas pues el final es un poco predecible. Algunas de las cosas y el final en específico como que basado en las circunstancias de lo que está sucediendo en el momento pues ya uno se espera que of course eso va a pasar. Sí, era un poco predecible pero las partes de tensión estaban muy bien hechas. La actuación de los personajes estuvo estuvo estupenda. Pero también tenía esos momentos que uno se quedaba como que se iban más técnicos y era un poco hasta aburrido. O sea, perdía el hilo de la acción o de la ficción. Mucho tecno babble. Como que si no saben de lo que están hablando pues... Whoop, over your head. Pero en lo general es una buena película. Yo creo que yo la recomendaría si tienen la oportunidad de verla salen en los cines. Esta semana que sale... Hoy estamos a 21... Sale el 23 en Puerto Rico y sale el 24 en Estados Unidos el viernes. Bueno, alguna película de suspense. Si quieren algo que... Si quieren algo que hacerle el fin de semana pues pueden venir a verla esta película. Así que ¿Cuántos Geekly's tú le das Isa? Yo le doy... 3.5 de 5 Geekly's. Yo también le doy 3.5. Puedo haber sido un poco mejor. Pero es muy buena. Así que es 3.5 Geekly's. Así que... Sí. La recomendamos. Sí. Así que esto es un video corto. Nos dejan saber que... Si les gustó la reseña. Si quieren más información. Sí. O si la vieron. Y... Quieren comentar a alguien antes como que... ¡Oh! Esa película es una porquería. ¿Por qué me la recomendaron? Pues lo ponen abajo en los comments. Sí. Y lo discutimos ahí. Y como siempre. Si les gustó el video. Un like. Un like. Si quieren que sigamos haciendo reviews de películas que vamos a ver también. En los comentarios. No dejan saber. Acuérdese de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Poniendo el botón que está por aquí que dice Subscribe. Y si quieren que le lleguen las notificaciones. Hay una campanita que le pueden dar ahí. Y les va a llegar un email. O una notificación a tu teléfono. Cada vez que subamos un video. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram. En Twitter. Y Facebook. En todas como Random Geekly. Y... Eso sería todo para este video. Así que... Un like. Y será... Hasta la próxima. Nos vemos en los comments. Bye. Chau. Chau.